En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Mis amigos, vivimos en una época vertiginosa. La inmediatez se ha convertido en una cualidad tan apreciada, que cuando no sucede, sentimos que nos están maltratando. Me refiero, por ejemplo, a la inmediatez propia de las comunicaciones electrónicas. Hablemos del caso de una venta. Las ventas se sellan de una manera muy sencilla. Se da un clic, o se da un tap, y quedó, quedó hecha la compra o la venta. La transmisión de documentos, de libros electrónicos, de imágenes, de videos. Todo nos ha acostumbrado a que presionar un botón, hacer un clic, tocar una pantalla, produce inmediatamente un efecto. Esa inmediatez tiene algunas ventajas, indudablemente. Cuando nosotros pensamos en lo que significa, por ejemplo, en un servicio de urgencias, el poder hacer una rápida evaluación de la situación de un paciente, poder pedir ayuda, ese tipo de cosas salvan vidas. Pero la inmediatez también puede destruir vidas, y también puede destruir relaciones y familias. ¿En qué sentido? En que, si queremos que las personas cambien a la misma velocidad de un clic o de un tap, si queremos que las personas tengan la misma disponibilidad de la electrónica, nos vamos a llevar primero grandes decepciones y después muy fuertes disgustos. Porque el ser humano no es así. El ser humano no tiene esa característica. La tecnología puede ser nuestra aliada, pero también puede destruir muchas cosas. El hecho de tener una satisfacción inmediata, podemos decir que nos maleduca, nos malacostumbra. ¿A qué me refiero? Pues un caso que encontramos con bastante frecuencia es el de la pornografía. Y otro caso, que también se da mucho en el área de la afectividad y la sexualidad, es el de los anticonceptivos. Veamos un poco esto a manera de introducción, para ir entrando en nuestro tema. ¿Qué es la pornografía? Es una manera de encontrar una satisfacción inmediata. ¿Cuál es la alternativa de la pornografía? Pues la alternativa es construir una relación. Pensemos en un joven que tiene gusto por una chica. Este hombre empieza a tratarla, si él en la primera ocasión quisiera verla desnuda y poseerla, pues a menos que se trate de una asquerosa violación, no va a lograr nada. Entonces, él tiene que tener paciencia, tiene que cultivar la relación, conocerla, enamorarla. Y eso toma tiempo y eso toma esfuerzo. En cambio, la pornografía tiene la facilidad de ofrecerlo todo de una manera explícita, de una manera casi podríamos decir agresiva y de una manera instantánea. Entonces nos damos cuenta que la cultura de lo inmediato y de lo instantáneo puede destruir la afectividad de muchas personas. Si lo piensas bien, es algo parecido a lo que acontece en el caso de los anticonceptivos. Sabemos muy bien que existen métodos preciosos de abordar la sexualidad humana. Los llamamos métodos naturales porque están de acuerdo con la naturaleza humana. Estos métodos naturales requieren precisamente de paciencia. Si la persona lo que quiere es una satisfacción pronta, por ejemplo, con esa mujer o también la mujer con ese hombre, entonces ahí está ofrecido por todos los canales de comercio, está la oferta de los anticonceptivos. De manera que, supuestamente, o eso es lo que nos venden, ponte el preservativo y disfruta ya. Disfruta ya. Nos damos cuenta entonces que la alternativa, ¿ahí cuál sería? Pues la alternativa es descubrir los muchos canales del amor. El amor no es solamente genital, no es expresión genital, ni mucho menos. El amor tiene una riqueza inmensa. Yo mismo, como sacerdote, he escuchado bellísimos testimonios de parejas que han vivido con perseverancia estos métodos naturales. Y, curiosamente, hay dos cosas en las que ellos insisten. Primero, insisten en la calidad de la comunicación y, segundo, insisten en la calidad misma de la sexualidad. La sexualidad mejora su nivel y la comunicación mejora su nivel. Efectivamente, suele ser más impaciente el hombre en términos de buscar una retribución de placer más inmediata. Ahora, el hombre que entra por este camino, por este camino de los métodos naturales y de una comunicación más profunda con su mujer, ese hombre se da cuenta que no puede tener sexo a todas horas, pero sí puede amar a todas horas. Y como puede amar a todas horas, entonces empieza a cultivar una relación que tiene muchos canales, no es solamente desnúdate y vamos a los genitales. Es el romance. Es todo eso que, sobre todo, la mujer sabe apreciar y que, en el fondo, la mujer echa de menos, así se le den todas las pastillas anticonceptivas, los parches anticonceptivos y los sistemas que, finalmente, destruyen el cuerpo de la mujer y, antes de eso, destruyen su verdadera necesidad afectiva. Entonces, nos damos cuenta que la impaciencia nos hace un daño bastante grande y que vivir en la cultura de la inmediatez produce desastres. Deja, en el fondo, sola a la gente. Porque aquel hombre que está acostumbrado a la pornografía y a la relación inmediata, fugaz, esa relación que no tiene raíz, que no tiene realmente fondo, ese hombre se quedará solo. Eso lo sabemos todos. Y si la mujer se habitúa a eso, que también sucede, cada vez sucede más, de hecho, pues también esa mujer se quedará sola. Entonces, ahí nos damos cuenta de las consecuencias graves que tiene la impaciencia. Quiero terminar esta parte introductoria recordando que en el pecado de nuestros primeros padres hay un ingrediente muy fuerte de impaciencia. Observa cómo, en ese pecado, el demonio dice a Eva, pero tampoco es que Adán hiciera nada por mejorar las cosas, le dice la serpiente a Eva, ¿es verdad que no podéis comer de ninguno de los árboles del jardín? Y Eva corrige, primer error de Eva, según nos enseña el Papa Francisco, se pone a conversar con la tentación, no se debe hacer. Ella se pone a conversar con la tentación. Y en esa conversación, ella dice, no, no es verdad que moriremos. Dijo Dios que podíamos comer de todos los árboles, menos del árbol del conocimiento del bien y del mal. Y mira la frase que le dice la serpiente, esto es capítulo tercero del libro del Génesis. La serpiente le dice, no es cierto que moriréis, sino que bien sabe Dios que si coméis de ese árbol, seréis como dioses, conocedores del bien y del mal. Atención a esa frase, seréis como dioses. Si luego tú miras, en la primera carta de Pedro, es buen ejercicio buscar el versículo exacto, nos dice el apóstol San Pedro que nosotros hemos sido hechos partícipes de la naturaleza divina. Y San Pablo en el capítulo segundo de la carta a los Gálatas dice, no vivo yo, es Cristo, Cristo Dios, quien vive en mí. O sea que el plan de Dios siempre fue que fuéramos como Él, unidos a Él. Eso fue lo que siempre Dios quiso. Pero fíjate lo que el demonio le propone a Eva y a Adán. Fíjate lo que le propone. Le propone, seréis como dioses. ¿Cuál es la diferencia entre el planteamiento de Satanás y lo que leemos en primera carta de Pedro o en la carta a los Gálatas? ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es el tiempo. La diferencia es que el demonio dice, seréis como dioses ya, ya, en este momento. Esa es la oferta del demonio. Es decir, el demonio exacerba la impaciencia. Y exacerba la impaciencia para hacernos caer. Es decir, para que busquemos, ojo con esta frase que creo que vale la pena escribirla, para que busquemos mal lo que está bien. Ojo con eso. Que busquemos mal lo que está bien. Mal significa ahí, en adverbio, busquemos malamente, de una manera mala. Que busquemos mal lo que está bien. ¿Y qué es lo que Dios quiere? Que busquemos bien lo que está bien. En el fondo, el demonio siempre va a cebarse sobre nosotros y siempre nos va a tentar proponiendo cosas que en sí mismas son buenas. Lo que le dijo la serpiente a Eva, seréis como dioses, es una cosa buena. Y es una cosa que de hecho Dios quería. Pero lo que propone el demonio es, seréis como dioses, ya, ya, en este momento. la inmediatez, la impaciencia. Ahí se da uno cuenta del daño que causa la impaciencia. Hay otros pasajes bíblicos que nos recuerdan del peligro de la impaciencia. A ver, aprovecha para buscar, y si quieres lo pones en el chat de esta comunicación. Aprovecha para buscar este texto donde Cristo nos da la parábola del trigo y la cizaña. Ahora con internet es inmediato, hablando de inmediatez, es inmediato encontrar esos pasajes. Búscalo, búscalo y ponlo ahí en el chat, alguien que lo haga. El pasaje del trigo y la cizaña. Y te das cuenta que el error que iban a cometer los siervos de aquel dueño del campo era que impacientemente iban, iban a qué? Pues iban a arrancar el trigo con la cizaña. Les dice el dueño del campo no, todavía no, todavía no, no hagan eso. Dejen los que crezcan juntos. Al final llegará el momento de arrancar el trigo, arrancar la cizaña, perdón, y dejar el trigo para después recogerlo en gavillas, no? Ahí se da uno cuenta del daño que causa la impaciencia. La impaciencia puede hacer que yo arranque trigo junto con la cizaña. Y seamos sinceros, muchos de nosotros padecemos de severa impaciencia. Yo creo, pues hablo por mí mismo, ¿cuántos errores comete uno por impaciencia? Pero nada grande se realiza sin una buena dosis de paciencia. Hace poco estaba escuchando, realmente me descansa bastante, estaba escuchando un par de conciertos de una famosísima pianista japonesa. Una mujer absolutamente brillante. Qué perfección en la nota, qué capacidad de expresión y qué agilidad en esos dedos. Se queda uno asombrado. Si alguno de ustedes, amigos queridos, ha tratado de aprender un instrumento musical, sabe que el enemigo número uno se llama impaciencia. ¿Por qué? Porque la impaciencia te vuelve imperseverante. La impaciencia te roba la perseverancia. Por favor, escribir esa frase. La impaciencia te roba la perseverancia. Es lo mismo que cuando aprendes un idioma. Si tú a los tres días de empezar a aprender un idioma, tú quieres hablarlo perfectamente, pues no lo vas a conseguir. ¿Y qué es lo más probable que suceda? Pues lo más probable es que lo dejes. Es decir, la impaciencia te roba el fruto. La impaciencia daña el fruto. La impaciencia hace que dejes el camino que era correcto. El camino que era sano. El camino que era verdadero. Lo dejas. Hubieras podido dominar ese idioma, pero no lo dominas. Dejaste tus clases. ¿Por qué? Porque tres días después no habías logrado hablar como tú querías hablar. Bueno, y ahora sí cerremos esta introducción. Está un poco larga la introducción, pero es que nos ubica muy bien. Fíjate que el mundo de la naturaleza, la naturaleza nos invita a la paciencia. Precisamente el título que le hemos dado a esta reflexión cuando hablamos de la impaciencia y de la cosecha es un título tomado de la naturaleza, de la naturaleza misma. Porque efectivamente si tú siembras una semilla por la mañana, no hay absolutamente nada, óyeme bien, no hay nada que tú puedas hacer para tener tu hermosa planta lista por la tarde. El mejor laboratorio del mundo, yo no sé, puedes pensar en tantas universidades y gran tecnología, uno siempre piensa en el famosísimo MIT, el MIT, pues el MIT no puede convertir una semilla en una planta en unas horas, no lo puede hacer, no hay nada que hacer. Y puedes pensar en Caltech o puedes pensar en Cambridge, puedes pensar en el tecnológico de Monterrey, trato de mencionar algunas universidades conocidas internacionalmente. La naturaleza nos enseña a ser pacientes, el arte también nos enseña a ser pacientes, la naturaleza nos enseña porque los ritmos de la naturaleza son los propios y el arte nos enseña porque llegar a dominar el arte siempre requiere un camino. Bueno, pero volveremos sobre esta parte al final de nuestra charla. Ahora sí hemos terminado nuestra introducción. Nuestra primera parte después de la introducción es una parte bíblica. Después vamos a tener una parte agiográfica, el testimonio de algunos santos y otras personas realmente muy notables. Y finalmente vamos a tener una conclusión con algunas sugerencias prácticas para que no nos impacientemos porque hay muchas personas y estoy seguro que es el caso con Misión Fátima y con otras iniciativas. Hay muchas personas que tienen muy buenas ideas pero cuidado la impaciencia puede arruinarlo todo. Ten cuidado. Uno tiene que entender hace poco hablaba con una amiga y le decía en mi país en Colombia donde tenemos la absoluta desgracia de una ley que permite el aborto supuestamente en tres causales son causales son causales de caucho son causales ridículas que se pueden estirar prácticamente a placer del que quiera y sin embargo ya quieren otra ley que permita matar más extensamente. Entonces por ejemplo uno de los causales es si hay peligro para la salud de la mamá y tú sabes lo que están haciendo los abortuarios ¿sabes qué llaman peligro para la salud de la mamá? Es que yo creo que ser mamá ahora me frustraría y eso me causaría un daño psicológico muy grande irreparable por consiguiente hay peligro para mi salud y con ese argumento han asesinado niños en este país Colombia. Bueno hemos llegado a esa desgracia que se llama una ley que permite el aborto hemos llegado a esa desgracia pero si hay algo que han tenido los que empujaron esa desgracia para que sucediera en Colombia si hay algo que han tenido ellos es paciencia mira cuando yo era joven casi puedo decir adolescente para que te hagas una idea esos son los años finales de los 70's comienzos de los 80's cuando yo estaba en esa época de mi vida eso es hace 40 años ya había las primeras iniciativas de despenalización del aborto en Colombia es decir esta gente trabajó años y años y años fueron varias generaciones óyeme bien varias generaciones trabajando vamos a suponer que la aprobación de su asquerosa ley abortiva les tomó 30 años entonces yo les recomiendo a las personas que están trabajando en el movimiento provida Dios los bendiga yo les recomiendo tengan paciencia pero mucha paciencia porque si ustedes creen que en dos meses o en cinco marchas ustedes van a echar de para atrás esa ley así no va a ser entonces prepárate porque muchos de los combates oye lo que te voy a decir muchos de los combates en los que estamos hoy los cristianos provida son combates que van a tomar décadas y cuando ya uno tiene más de 50 como es el caso mío fácilmente uno tiene que decir lucharé en la causa provida pero no veré el fruto no veré el fruto ojo con eso es decir la razón por la que estamos enfatizando este tema de la paciencia es porque así como tú puedes arruinar tu aprendizaje del francés o tu aprendizaje del inglés o del ruso el idioma que sea así como tú puedes arruinar tu aprendizaje del idioma si pierdes la paciencia déjame decirte es muy posible que tú arruines la causa provida es muy posible que tú arruines la mejor evangelización que Cristo y María quieren ahora para América Latina es muy posible que tú lo arruines completamente lo arruines si eres impaciente la única manera de trabajar hoy en evangelización es pensar yo voy a trabajar y no veré ojo con esto hay que ser valientes hay que ser sinceros mis hermanos no veré el fruto voy a trabajar para no ver el fruto eso es duro reconozcamos que eso es duro eso no es fácil pero que tú logres decirlo que tú te atrevas a decirlo es maravilloso porque si te atreves a decirlo no te va a vencer fácilmente el desaliento esa es la importancia de este tema no te va a vencer el desaliento hay que jugar en cancha larga hay que apostarle a generaciones no le apuestes por favor a un año no le apuestes por favor a una misión de unos meses o de unas semanas yo sé que ustedes me refiero ahora particularmente a los amigos de misión Fátima yo sé que ustedes tienen unas iniciativas absolutamente preciosas hay gente que está trabajando de lleno por ejemplo en esto que llaman sitios de Jericó son jornadas fuertes de oración yo te hago una pregunta con honestidad estás listo estás lista para hacer 30 sitios de Jericó por decir una cifra y morirte sin que hayan cambiado mucho las cosas o tú eres de aquellos que necesitas sembrar y comer de lo que sembró es una gran pregunta y por eso este tema es absolutamente vital no te apresures con la cosecha no te apresures vamos a los textos bíblicos yo tengo aquí precisamente uno de esos textos por favor tomen nota me parece importante vayan ustedes al evangelio según San Juan y dentro del evangelio según San Juan el capítulo 4 te va a parecer un poco extraño porque por supuesto el capítulo 4 de San Juan tiene que ver con el diálogo entre Jesús y la mujer samaritana y tú dirás eso que tiene que ver con la paciencia permíteme te oye un poquito de contexto mira en este capítulo 4 de San Juan Jesucristo nos cuenta que bueno el evangelista perdón nos cuenta que Jesucristo se encontró a solas junto al pozo de la ciudad de Sicar se encontró con una mujer samaritana estaban solamente los dos los dos ¿por qué estaban los dos? el evangelista explica los discípulos habían ido al pueblo a conseguir algo de alimento a ver dónde está eso vamos a decirlo expresamente dice aquí versículos 7 y 8 sus discípulos habían ido al pueblo a comprar comida habían ido al pueblo a comprar comida entonces Jesús está solo con la samaritana se da el diálogo entre Jesús y la samaritana y si tú miras en el versículo 27 dice que volvieron los discípulos dice esta traducción en esto llegaron sus discípulos y se sorprendieron de verlo hablando con una mujer aunque ninguno le preguntó qué pretendes o de qué hablas con ella bueno ese es el versículo 27 pero donde yo quiero que lleguemos es a la manera como Jesús les habla a los discípulos vas a mirar por favor a partir del versículo 34 por supuesto todo el capítulo es absolutamente precioso pero vamos a leer a partir del versículo 34 dice Jesús mi alimento es hacer la voluntad del que me envió y terminar su obra versículo 35 no dicen ustedes todavía faltan cuatro meses para la cosecha yo les digo abran los ojos y miren los campos sembrados ya la cosecha está madura ya el segador recibe su salario y recoge el fruto para vida eterna ahora tanto el sembrador ojo con las palabras tanto el sembrador como el segador se alegran juntos porque como dice el refrán uno es el que siembra y otro el que cosecha yo los he enviado a ustedes a cosechar lo que no les costó ningún trabajo otros se han fatigado trabajando y ustedes han cosechado el fruto de ese trabajo yo los he enviado a ustedes a cosechar lo que no les costó ningún trabajo otros se han fatigado trabajando y ustedes han cosechado el fruto de ese trabajo a quienes se refiere Cristo con ese otros indudablemente se refiere a los predicadores a los buenos maestros de la fe a los profetas muy especialmente a los profetas que han alentado la esperanza y han educado al pueblo sobre lo que es bueno y sobre lo que es malo Jesús dice ustedes están cosechando lo que no les costó trabajo otros se han fatigado trabajando y ustedes han cosechado el fruto de ese trabajo que aprendemos entonces de estas palabras que en la evangelización ciertamente sucede lo mismo que pasa con la siembra y con la cosecha muchas veces uno es el que siembra y otro es el que cosecha entonces que quiere decir eso que en el caso del capítulo cuarto de San Juan los discípulos estaban cosechando lo que no habían sembrado pero muy pronto los mismos discípulos quedarían en la situación inversa sembrando para que otros cosecharan estate atento porque luego vamos a mencionar a dos santos o mejor dicho un santo el otro lamentablemente tuvo un distanciamiento con la iglesia católica se llama tertuliano el otro tertuliano es uno y San Cipriano es el otro que hablan de esta manera la sangre de los mártires es semilla de nuevos cristianos que quiere decir eso quiere decir que los mártires han sembrado y la semilla fue carísima la semilla fue su propia sangre y por definición un mártir no ve el fruto de su sacrificio lo último que ve el mártir es que lo están matando atención a eso mucha atención a eso entonces primer pasaje bíblico clave Juan 4 del 34 al 38 ese pasaje bíblico nos ubica ese pasaje bíblico nos pone en la línea de lo que queremos decir muchas veces uno es el que siembra y otro es el que ciega y si algunas veces nosotros cegamos pero otras veces nos toca sembrar y serán otros los que cosechen a veces me pongo a pensar que afortunado soy en esta época en la que puedo alimentarme espiritualmente de tantas maneras piensa por ejemplo los tesoros de espiritualidad que tenemos por estos días estaba predicando un retiro sobre Santa Teresa de Jesús que privilegio para mí y para muchísimos para todos los que quieran en realidad las obras de Santa Teresa de Jesús están ahí por ejemplo en internet que dolores no tuvo que padecer esta mujer que tormentos calumnias sequedades dificultades oscuridades y para nosotros queda el fruto de todo eso pues así como nosotros cosechamos lo que no hemos sembrado así también nos toca a nuestra vez sembrar lo que otros cosecharán así funciona la iglesia esa es la enseñanza que nos deja Juan 4 vámonos a otro pasaje son tres pasajes los que les quiero compartir el segundo pasaje está en el capítulo décimo de San Lucas por favor ir a San Lucas capítulo décimo que encontramos ahí el título que trae ese capítulo décimo es misión de los setenta y dos discípulos los discípulos setenta y dos de ellos fueron enviados por Jesucristo volvieron muy felices y dice el señor Jesús bueno leamos primero desde el versículo diecisiete dice dice aquí cuando los setenta y dos regresaron dijeron contentos señor hasta los demonios se nos someten en tu nombre versículo dieciocho yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo respondió él les he dado autoridad a ustedes para pisotear serpientes y escorpiones y vencer todo el poder del enemigo nada les podrá hacer daño estoy leyendo Lucas capítulo diez a partir del versículo diecisiete empecé luego en el versículo veintiuno Jesús se alegra y alaba a Dios porque ha revelado esto a los sencillos y a los pobres en el versículo veintidós dice mi padre me ha entregado todas las cosas nadie sabe quién es el hijo sino el padre nadie sabe quién es el padre sino el hijo y aquel a quien el hijo le quiera revelar se lo quiera revelar ahora quiero que por favor nos centremos en los versículos veintitrés y veinticuatro volviéndose a sus discípulos les dijo aparte dichosos fíjate les dijo aparte como en un secreto como en un secreto Jesús como como hablándole al corazón de estos discípulos dichosos los ojos que ven lo que ustedes ven y viene el versículo veinticuatro el que leí fue el veintitrés viene el versículo veinticuatro oiga esto les digo que muchos profetas y reyes quisieron ver lo que ustedes ven pero no lo vieron y oír lo que ustedes oyen pero no lo oyeron muchos profetas y reyes quisieron ver lo que ustedes ven y no lo vieron oír lo que ustedes oyen y no lo oyeron eso a mi me impacta mucho y me llama a la conversión y me llama a la humildad de verdad que si me llama a la humildad porque ponte a pensar la grandeza de un profeta jeremías de un profeta isaías oye isaías murió isaías murió y nunca estuvo en misa jeremías murió y nunca se pudo confesar yo creo que me entiendes el mensaje que estoy tratando de decir o sea nosotros somos mejores que ellos piensa lo cerca que tenemos nosotros los sacramentos nosotros tenemos tenemos la biblia en el celular nosotros tenemos obras preciosas de teología y de espiritualidad en internet o las tenemos en una biblioteca de la casa eso no lo tuvieron muchos Moisés jamás tuvo eso esto que demuestra esto demuestra por una parte la tremenda generosidad de Dios para con nosotros y por otra parte demuestra que también nosotros somos partes de este mismo proyecto es un proyecto inmenso el proyecto de Dios el proyecto de Dios y por eso nosotros somos colaboradores en lo que va a suceder después que bueno que tú por ejemplo pusieras en el chat de esta conversación pon aquel versículo de la primera carta de Pedro ahora no sé si es la segunda ya lo buscarás donde dice este apóstol que nosotros entramos en la edificación como piedras vivas es una gran comparación porque si tú miras una pared de esas paredes antiguas de piedra es indudable que las piedras de abajo pues sirven de soporte a las piedras de la mitad y las de la mitad sirven de soporte a las piedras de arriba y las piedras de arriba sirven de soporte al techo es decir poco a poco se va levantando la edificación y la edificación es de Dios la edificación es de Dios miremos el último pasaje que quiero compartirles he tratado de escoger pasajes que yo creo que nos iluminan mucho esta vez nos vamos al capítulo número 11 de la carta a los hebreos por favor hebreos capítulo 11 si miras el título de ese capítulo 11 suele llamarse los testigos de la fe otras veces se le pone otro título más corto por ejemplo por la fe porque este es el capítulo en el que el autor de la carta a los hebreos repite numerosas veces por la fe Abraham hizo esto por la fe Jacob hizo esto por la fe José hizo esto José el que fue vendido como esclavo a Egipto por la fe por la fe bueno ese capítulo es de una inspiración inmensa especialmente cuando uno se siente a veces como un poco descorazonado como un poco bajo 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 de pila decimos a veces bueno por favor hebreos capítulo 11 y vamos a tomar desde el versículo 32 hasta el versículo 40 yo creo que te espera una gran sorpresa en este pasaje dice así que más voy a decir es decir en los primeros 31 versículos el autor de la carta a los hebreos nos ha estado presentando ejemplos y ejemplos y ejemplos de fe cuando llega al versículo 32 habla de esta manera que más voy a decir me faltaría tiempo para hablar de Gedeón Barak Sansón Jefté David Samuel y los profetas los cuales por la fe conquistaron reinos hicieron justicia y alcanzaron lo prometido cerraron bocas de leones mira como describe la grandeza de esos creyentes de la antigüedad por la fe conquistaron reinos hicieron justicia alcanzaron lo prometido cerraron bocas de leones apagaron la furia de las llamas y escaparon del filo de la espada sacaron fuerzas de flaqueza se mostraron valientes en la guerra pusieron en fuga ejércitos extranjeros hubo mujeres que por la resurrección recobraron a sus muertos otros en cambio fueron muertos a golpes pues para alcanzar una mejor resurrección no aceptaron que los pusieran en libertad otros sufrieron la prueba de burlas y azotes e incluso de cadenas y cárceles fueron apedreados aserrados por la mitad asesinados a filo de espada todo es descripción de la grandeza de esos héroes de la fe sigue diciendo estoy en el versículo 37 anduvieron fugitivos de aquí para allá cubiertos de pieles de oveja y de cabra pasando necesidades afligidos y maltratados el mundo no merecía gente así anduvieron sin rumbo por desiertos y montañas por cuevas y cavernas de todo eso que he leído lo que más me impacta es el versículo 38 el mundo no merecía gente así versículo 39 aunque todos obtuvieron un testimonio favorable mediante la fe ninguno de ellos vio el cumplimiento de la promesa te das cuenta la prueba de paciencia que está aquí obtuvieron un testimonio favorable mediante la fe pero ninguno de ellos vio el cumplimiento de la promesa por favor hebreos 11 39 esto sucedió para que ellos no llegaran a la meta sin nosotros pues Dios nos había preparado algo mejor nos había preparado algo mejor aunque eran grandes en su fe no llegaron a ver el cumplimiento de la promesa ¿por qué? bueno así lo había dispuesto el Señor para que ellos no llegaran sin nosotros al cumplimiento de la promesa es decir que todos esos que murieron murieron esperando y lo que esperaban no les llegó en la vida y yo hago esta pregunta si eso sucede con esos grandes santos porque eran santos nosotros ¿cómo vamos a caer en el pecado horrible de la impaciencia? no puede ser bueno pasemos a nuestra siguiente parte tuvimos la introducción la parte bíblica ahora vamos a hablar un poco de algunos santos el primero yo quisiera poder decir que fue santo pero tenemos unos problemas doctrinales con él tenemos no es nosotros obviamente sino la iglesia estoy hablando de un hombre del norte de África siglo III un hombre llamado tertuliano finales del siglo segundo comienzos del siglo tercero se llamaba tertuliano y en pleno siglo tercero en la mitad del siglo tercero murió otro ese sí canonizado mártir llamado cipriano san cipriano san cipriano y cuál es la frase que une a tertuliano y a cipriano la sangre de los mártires es semilla de nuevos cristianos a todos nos impresiona que los mártires sufrieron por supuesto yo creo que es lo que más nos impresiona hombres y mujeres de los cuales podemos repetir las palabras que acabamos de escuchar de la carta a los hebreos el mundo no era digno de ellos el mundo no se merecía gente así cuando uno piensa en esos grandes mártires por ejemplo cómo impacta el martirio de las mujeres hay una mujer de nombre extraño seguramente para muchos se llamaba Blandina Blandina busque usted la historia de Blandina cómo fue torturada cómo fue masacrada y permaneció fiel o Santa Inés mártir porque hay varias Ineses nosotros en la familia dominicana tenemos a Santa Inés de Montepulciano estoy hablando de Santa Inés mártir Santa Inés mártir tenía unos 12 años cuando fue decapitada piensa eso una niña de 12 años y le dicen es que te vamos a cortar la cabeza y ella dice pues muero por mi esposo y su esposo en el lenguaje de ella era Cristo Santa Inés mártir impresionante pero claro nos impresiona su dolor nos impresiona la vida que entregaron yo les pido que igualmente nos impresione otra cosa ¿sabes qué? que ellos cuando estaban muriendo no habían recibido la recompensa o sea murieron sin recibirla o si digo mejor murieron para recibirla tuvieron que morir para recibirla y yo digo si eso le pasa a una Inés mártir hay otras dos mártires muy famosas de la antigüedad se llamaban felicidad y la otra se llamaba perpetua a veces se las menciona también por sus nombres en latín felicitas o felicitas y perpetua es impresionante los mártires nos impresionan siempre pero repito especialmente el dolor que sufrieron estas mujeres es una cosa que uno lo aterra lo aterra pero ten presente que cuando se estaban muriendo no estaban recibiendo la recompensa se estaban muriendo para recibir la recompensa para recibirla entonces yo creo que nosotros tenemos que ser herederos de los mártires es decir no podemos impacientarnos por la recompensa ni por el fruto ni por la cosecha en un tono muy diferente en un tono pacífico relativamente pacífico porque siempre hay lucha en la vida cristiana yo quisiera mencionar también a San Benito siglo VI mira el caso de San Benito San Benito fundó pues ante todo siempre se le recuerda por el monasterio de Monte Casino monasterio de Monte Casino ahí Benito fundó bellísimo bellísima la obra excelente lo que no sabía Benito es que 1500 años después nosotros seguimos agradecidos con él el que siembra bien siembra para siempre escríbelo en alguna parte el que siembra bien siembra para siempre cuando el papa San Juan Pablo II que ya está canonizado gloria a Dios celebró la beatificación de una mujer que yo admiro ya les cuento porque la admiro tanto esta mujer se llama María Marie Pouspain se escribe Pouspain Marie Pouspain Marie Pouspain es la fundadora de las hermanas dominicas de la presentación las que son tan cercanas a muchos de nosotros de hecho yo tengo una tía vive todavía está mayorcita tengo una tía que es religiosa de la presentación y por ella aprendí a querer y admirar a Marie Pouspain bueno Marie Pouspain fue beatificada por San Juan Pablo II y mira lo que dice San Juan Pablo II en la beatificación de esta bendita mujer una heroína de la caridad dice Juan Pablo II las obras de los santos duran es lo mismo que hemos tratado de escribir aquí el que siembra bien siembra para siempre el que siembra bien siembra para siempre y eso es lo que nos corresponde a nosotros quiero recordar también el testimonio de otra mujer hoy estoy hablando de muchas mujeres virtuosas que bien quiero recordar el testimonio de otra mujer esta es Catalina de Siena algunos de ustedes me han oído hablar de ella porque de verdad la deuda que yo tengo con Catalina no la voy a poder pagar en esta tierra no hay manera que yo la pague de lo que me ha enseñado lo que yo he aprendido de ella es impresionante Santa Catalina de Siena murió en el año 1380 en el año 1378 cuando ella tenía 31 años de edad se produjo el terrible sisma de occidente terrible sisma de occidente es decir hubo una división había dos papas un papa en Roma y un papa en Avignon ciudad francesa del sur y ese sisma duró bastantes años casi unos 50 años duró ese sisma felizmente en un concilio llamado el concilio de Constanza a comienzos del siglo XV se pudo reparar ese sisma bueno a que voy a que Catalina era una mujer con un amor absoluto absoluto a Cristo y a su iglesia amaba la iglesia por ser cuerpo de Cristo y amaba la iglesia por ser la novia y esposa de Cristo y la esposa de Cristo dividida dividida que dolor el de Catalina Catalina tenía esta frase sabed que si muero muero de amor por la iglesia ella murió a los 33 años de edad en 1380 1380 recién cumplidos los 33 años murió Catalina date cuenta que Catalina nuestra muy querida Catalina de Siena murió sin ver el fruto lo que ella más pedía por lo que ella más oraba era por la restauración de la unidad de la iglesia que se acabara ese sisma un papa en Roma un papa en Aviñón que es eso murió y no lo vio murió y no lo vio pero murió pidiéndolo murió entregando su vida veamos otro ejemplo de otro santo quien no ha oído hablar de santo Tomás de Aquino santo Tomás nació en 1225 y murió en 1274 cuando murió santo Tomás de Aquino ya dije en que fecha murió el 7 de marzo de 1274 para ser más precisos pues había una discusión sobre sus obras de teología un arzobispo de mucho temple pero no tantas luces de teología mostró como sospechosas unas cuantas enseñanzas de santo Tomás es decir lo puso como un personaje peligroso sospechoso imagínate santo Tomás de Aquino tomaste nota de la fecha ¿no? 1274 ¿sabes cuando empezó a reivindicarse la figura de santo Tomás ante toda la iglesia? porque en la orden dominicana siempre se le tuvo mucho amor y se estudiaban sus obras pero en la iglesia no tanto ¿sabes cuando empezó a reivindicarse? 300 años después de su muerte hacia 1574 1570 74 1580 por esas cifras por esas fechas empezó a reivindicarse a santo Tomás santo Tomás tenía 300 años de muerto cuando la iglesia entera empezó a reconocer lo que había hecho Tomás ¿qué opinas de la paciencia de ese hombre? ¿morirse? y yo sé que cuando se muere pues digamos que ya el tiempo no cuenta de la misma manera ¿no? ¿pero qué opinas de Tomás? morirse y esperar 300 años a raíz de un papa precisamente un papa dominico canonizado San Pío V el mismo que instituyó la fiesta de Nuestra Señora el Rosario San Pío V fue el que empezó a reivindicar reivindicar la figura de santo Tomás hizo una edición de las obras de santo Tomás que se conoce como la edición Piana y después de esa la edición más importante tuvo que esperar al siglo XIX otros 400 años 400 años para llegar al papa León XIII que con otra encíclica Eterna y Patris dice ¡eh! es importante estudiar santo Tomás esa es la paciencia de los santos piénsalo de esta manera si los santos a ver esta frase te puede gustar si los santos trabajan por el cielo y en el cielo hay eternidad los santos trabajan para la eternidad el que esté esperando recompensas para allá el que esté esperando frutos para allá tal vez hace más daño que bien bueno el último ejemplo de los santos y entramos a nuestra última parte que será muy breve algunas recomendaciones vamos a dar en total cuatro recomendaciones de una vez advierto entonces hablemos de otros santos hablemos de otros santos quiero referirme a dos grandes santos coreanos no debo decir surcoreanos porque en aquella época no había la división entre las coreas esa triste división pues proviene de la segunda mitad del siglo XX y estos santos vivieron a comienzos del siglo XIX los santos de los que estoy hablando se llamaron Andrés y el otro Francisco me sé el apellido del primero Andrés Kim K-I-M no me sé el apellido del segundo tú lo puedes buscar Andrés Kim fue el primer sacerdote católico ordenado en Corea el primer sacerdote coreano coreano y además ordenado para servir a Corea un discípulo suyo en cierto sentido discípulo suyo tomó el nombre de Francisco un nombre latinizado ambos murieron mártires pero de distinta manera ¿por qué? porque mira el uno murió mártir porque fue torturado hasta la muerte ese fue Andrés Kim una muerte terrible Andrés Kim pero otro Francisco es llamado en Corea yo tuve ocasión de ir a Corea y es llamado en Corea mártir del sudor de los dos ambos por supuesto gigantes de la fe pero de los dos permítanme que destaque a Francisco y si alguien puede buscar este Francisco que apellido tenía nos hace un favor Francisco sacerdote mártir coreano este Francisco es llamado mártir del sudor ¿por qué? a ver Andrés fue el primer sacerdote ya lo dije primer sacerdote ordenado en Corea Andrés 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 fue el comienzo o estuvo en los comienzos de una horrorosa persecución horrorosa no puedo utilizar otra palabra Francisco se dio cuenta de que esa persecución tenía un objetivo eliminar a todos los sacerdotes y sabes que es lo más triste la persecución lo logró eliminaron a todos los sacerdotes de Corea a todos y Francisco era sacerdote él sabía que iban detrás de su sangre que lo iban a matar él sabía eso entonces ¿qué hizo? se puso a trabajar ¿para qué? se puso a trabajar para formar a los laicos enseñarles la fe enseñar regar las semillas sembrar 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 él sabía que lo iban a matar entonces viajaba pasaba en las noches pasaba días enteros escondido algunas veces se escondía en bodegas otras veces se escondía en grandes recipientes de barro pasaba días en esas circunstancias escondido aprovechaba las noches para viajar y para catequizar a la gente no dormía muchas noches en el mismo lugar pasaba dos o tres noches en un sitio y luego se iba a otro sitio porque sabía que lo estaban persiguiendo para matarlo pero que era lo que él hacía en medio de su correría sembrar 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 eso era lo que él hacía él sabía que iban a terminar matando a todos los sacerdotes y así sucedió finalmente agotado por un esfuerzo absolutamente descomunal él mismo murió no murió porque lo torturaran como a Andrés sino murió de físico agotamiento no podía más murió relativamente joven si no me falla la memoria creo que no había cumplido 50 años de edad cuando murió ese fue Francisco este santo coreano y observa una cosa él estaba sembrando porque él sabía que se iban a acabar los sacerdotes y se acabaron se acabó la fe en Corea no se acabó no se acabó la fe te das cuenta como las obras de los santos duran durante varias generaciones por lo menos unas 4 o 5 generaciones los católicos coreanos vivieron sin eucaristía cuando empezó este tema de la pandemia y la tremenda dificultad de muchísimos católicos para poder participar sacramentalmente de la eucaristía yo me acordaba de los católicos de Corea hubo católicos en Corea que solamente recibieron el sacramento del bautismo porque sabemos que en caso de necesidad este sacramento lo puede administrar cualquier persona los papás bautizaban a sus propios hijos les hablaban de la eucaristía pero los papás nunca habían comulgado y los hijos sabían que existía la eucaristía pero nunca podían comulgar y los hijos murieron deseando la eucaristía y jamás pudieron recibirla y así murieron pero ellos a su vez enseñaron a los nietos y bautizaron a los nietos y les enseñaron que existía el papa y que existían los sacerdotes aunque nunca pudieron ver un sacerdote les enseñaron que existía la eucaristía aunque nunca pudieron comulgar les enseñaron que existía la confirmación pero ninguno de ellos estaba confirmado ¿qué clase de siembra es esa? dime cómo se llama eso ¿qué clase de siembra es esa? esa es la maravilla esa es la maravilla de la paciencia a finales del siglo XIX y comienzos del siglo XX el ambiente cultural empieza a cambiar en Corea lamentablemente no ha cambiado en Corea del Norte que es la Corea comunista es una de las muchas desgracias del comunismo en Corea del Norte no ha cambiado pero a comienzos del siglo XX no existía esa división ya lo expliqué entonces a comienzos a finales del siglo XIX cuando empiezan a volver misioneros franceses católicos la gente la gente los recibía con lágrimas y aplausos porque ellos sabían lo que era un sacerdote pero nunca los habían visto nunca los habían visto ¿cómo logró este santazo este querido Francisco aquí gracias a Dios ya encontraron el nombre completo Francisco Choekyong ¿cómo logró Francisco eso? a él sobre todo se debe que durante casi 100 años los católicos coreanos soportaron sin eucaristía sin sacerdote sin confirmación sin confesión ¿qué tal la calidad de la siembra? dime si era santo o no era santo ese hombre esa es la grandeza del que tiene paciencia Francisco sabía él tenía perfectamente claro Francisco Choekyong él tenía perfectamente claro él sabía muy bien me van a matar me van a matar y se van a acabar los sacerdotes me van a matar pero antes de que lo mataran él se mató entregándose hasta el final él lo dio todo porque sembró de una manera admirable por eso hay católicos en Corea y te tengo una noticia que me conmueve sabes cuál es el país de Asia donde está creciendo en mayor proporción el catolicismo ¿no? es Corea eso es lo que hacen los santos eso es lo que hace la paciencia pasamos a nuestra última sección algunas recomendaciones muy sencillas muy sencillas mire si algo grande si algo bueno ha podido tener esta predicación es sólo porque hay santos que hemos mencionado sólo porque hay santos recomendaciones pues la primera recomendación es precisamente esa son cuatro recomendaciones número uno acercarnos más a las vidas de los santos todos ellos vivieron en la paciencia todos ellos nada te turbe a ver ¿de quién es esto? nada te turbe nada te espante todo se pasa Dios no se muda la paciencia todo lo alcanza quien a Dios tiene nada le falta sólo Dios basta los santos saben de eso primera recomendación más vidas de santos que tal que yo siguiera aquí hablándote de santos conoces la historia de Santa Faustina Kowalska durante un tiempo que no fue corto Faustina Kowalska no sólo recibió burlas en vida sino que durante un tiempo la enseñanza sobre la divina misericordia la enseñanza estuvo prohibida prácticamente tuvo que llegar Juan Pablo II para entre comillas desenterrar los tesoros de la divina misericordia que Dios le había revelado a Santa Faustina Kowalska o sea que ella murió sin ver nada nada es que no me puedo quedar callado sin darte otro ejemplo has oído hablar de las apariciones de Lourdes por supuesto las apariciones de la Santísima Virgen en Lourdes sabes a quien se apareció seguro que lo sabes a una adolescente llamada Bernadette Bernadita apellido Subiru Bernadita Subiru y que le dijo la Virgen a Bernadita le dijo la Virgen eso me parece tan tierno te voy a hacer muy feliz tú te imaginas que la Virgen María te diga eso a ti te voy a hacer muy feliz y luego le añade pero en esta vida no como quien dice te vas a morir sin ver la felicidad que te estoy preparando y se murió así Bernadita en oscuridad y prácticamente olvido porque así le mostró también Dios el camino a ella entonces primero necesitamos vidas de santos eso es clarísimo segunda recomendación te va a dar risa cultiva un jardín acércate a la naturaleza de alguna manera mira lo del jardín es en serio si no te gusta cultivar un jardín te doy otra recomendación aprende a tejer eso también sirve a mi mamá le encantaba el jardín ella tenía un jardincito donde cultivaba sobre todo rosas y tenía también el don de tejer el tejido más grande que hizo mi mamá fue una colcha para cama doble duró años ¿me oíste bien? años haciéndola eran especies de rosetones que iban formando toda la colcha duró años haciéndola por eso la segunda recomendación es esa la segunda recomendación es necesitas un jardín o aprender a tejer u otra labor así parecida eso te sirve mucho pero mucho tercera recomendación sigue un plan de lectura para toda la Biblia o sea te estoy diciendo léete la Biblia completa yo la leí bueno la he leído por bondad de Dios la he leído cuatro veces completa la última vez que la leí completa la grabé en mi página web fraynelson.com está la página está el plan de lectura que yo seguí que se llama 365 días para la Biblia si tú pones entre comillas 365 días para la Biblia en un buscador de internet te lleva a este plan ¿sabes por qué es bueno eso? en primer lugar acercarte a la Sagrada Escritura es precioso además estamos en la fiesta de San Jerónimo hoy ¿no? 30 de septiembre acercarte a la Biblia es precioso pero es que ¿sabes qué pasa con la Biblia? que la Biblia no hay manera de comérsela de un solo bocado la Biblia te obliga a ser perseverante te obliga y la cuarta recomendación es muy cercana a todos ustedes el santo rosario el rosario de cada día ojalá ojalá la misma ahora es decir crea el hábito crea el hábito crea el hábito haz haz el ejercicio todo eso te va dando la santa virtud de la paciencia nada te turbe nada te espante todo se pasa Dios no se muda la paciencia todo lo alcanza quien a Dios tiene nada le falta gloria al Padre al Hijo y al Espíritu Santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén amén